Bueno, si ya, mira lo que ha hecho ya, si ya tenía 500 y pico, y ha bajado con acento, lo ha reducido, porque arrastra contratos históricos y entonces tú todos, pues, en un día del día de mañana, todos a la calle, no puedes hacerlo, o sea, tienes que... Entonces, por eso hay 12 clubes, 12 son, ¿no? 11. 11 clubes que están excedidos, muchas veces pasa con los jugadores, cuando un club baja, si esta pregunta, claro, si os fijáis del Barcelona, los clubes que bajan de primera a segunda división, que tienen una plantilla de coste habitualmente de primera división, cuando baja la segunda, muchos a veces de ellos están excedidos porque no se pueden sacar todos los jugadores de golpe, son circunstancias que hay, no se puede pretender en esa situación que la solución de la noche a la mañana. El fútbol club Barcelona, además, lo que tiene que es buscar la solución será por otros caminos, ¿no? Y, de hecho, si vendiese uno de los jugadores que tiene, franquicia, seguro que ya lo tiene solucionado, pero no. Prefiere ir limitado a la hora de fichar, porque estar excedido en la masa salarial te limita mucho tus incorporaciones, ¿eh? Solo las puedes incorporar si vendes a un jugador, si te ahorras salario, si, o sea, no lo tiene tan... Fíjate, si aumenta patrocinio no suma para fichar más, o sea, está muy limitado, ¿eh? Pues esa es la medida para que poco a poco se vaya adaptando a la masa salarial que le corresponde, a ese club, que le corresponde mucho más de 230, pero tiene que ir generando ahorros para que vaya subiendo su masa salarial. ¡Gracias! ¡Gracias!